Es una inyección que Dios No se juega con los pies, se juega con los corazones Dame fútbol, quiero fútbol Pasión que nunca se agota Dame fútbol, quiero fútbol Que arregla las almas rotas Dame fútbol, quiero fútbol Que en los otros cuelos del mundo jamás te pasan una pelota Mi mujer quiere salir a lucir su mejor ropa Y yo como voy a ir si en la tele dan la copa Pero ella no se me fue, superó su bronca brava Se puso a ver la TV y adivinen que gritaba Dame fútbol, quiero fútbol Pasión que nunca se agota Dame fútbol, quiero fútbol Que arregla las almas rotas Dame fútbol, quiero fútbol Que en los otros cuelos del mundo jamás te pasan una pelota ¡Lárgala por favor! Con lluvia, viento, con sol El corazón se me llena Con la música del gol La vida vale la pena No tiene una explicación Si un día morir me toca Postergola de función Para ver River y Boca ¡Y yo también! Dame fútbol, quiero fútbol Pasión que nunca se agota Dame fútbol, quiero fútbol Que arregla las almas rotas Dame fútbol, quiero fútbol Que en los otros cuelos del mundo jamás te pasan una pelota Dame fútbol, quiero fútbol Dame fútbol, quiero fútbol Pasión que nunca se agota Dame fútbol, quiero fútbol Que arregla las almas rotas Dame fútbol, quiero fútbol Pasión que nunca se agota Dame fútbol, quiero fútbol Que arregla las almas rotas Dame el fútbol, quiero fútbol, que en los otros pelotos del mundo jamás te pasan una pelota